¡Suscríbete al canal! donde se usa la música como arma destructiva masiva una propuesta como la de Kei Malva es resistencia y también esperanza sumando 15 años de trayectoria recientemente la rapera afro-chilena Oriunda de Peñalolén nació Coraje, su cuarta entrega solista El EP de 5 canciones destaca por su versatilidad en ritmos e influencias sin descuidar la esencia del barrio haciéndolo, como dice, desde el underground para el mundo La producción musical corre por cuenta del antofagastino Like All Times y el primer videoclip del proyecto es para la canción que da título a la obra el cual cuenta con la realización audiovisual de Raza Mundial y que, en consecuencia y coherencia con la música de Kei Malva fue rodado en el barrio, donde aún cotidianamente se le ve Descubrimos Coraje de Kei Malva en el podcast del playlist de La Celda de Bob Posiblemente la neblina te ha alcanzado No pienso soltar mis armas, por nada sueltes tus armas esquiva disparos que van directo a tu cabeza Los tiros no cesan, los tiros no cesan No me dejo, me protejo, llevo firme el escudo Aunque me encuentre rodeada como el humo me estabulló El ruido apesta, a muchos les gusta esa pestilencia Tendencia patética a la muerte cerebral Violencia poblacional, divididos malheridos, descojo del potencial Y el talento, el don nacido lo quieren ver muerto Y yo el desnudo manteniéndolo real Dame un poco más de fe para no perder el aliento Dame, dame coraje que vuelo a otro nivel Partiendo desde el subsuelo, tan lejos, muy lejos Donde no fui pa' el miedo Más que el destino me gusta la travesía Soy lo contrario de lo que muchos querían En el camino me pusieron precio fácil, no me conocían Ahora saben, soy de ingeniería difícil Muy difícil Muy genuina Auténtica, con ingenio de alto calibre Ideas claras pa'l que quiera debatirme En estos tiempos de sucia, porquería Donde se usa la música como arma destructiva Masiva, sigo de pie Siempre me sostengo Sostente Sé fuerte Que no te fianza No me verán caer No me verán caer No me verán caer Conservamos la esencia Respetamos la esencia Como el aire en los pulmones Llevamos la honestidad Una nota traspasa la piel Una oración completa atraviesa tu mente Date el tiempo para no enloquecer Abre los ojos tratan de estafarte El rapero y cocinero Cooking Flow dejó su natal Talcahuano para hoy ganarse la vida en el país de Andorra Según dice, está buscando ser persona entre un mundo que está en guerra Dicha premisa es la que inspira su nuevo video single, Ser Persona Una retrospectiva personal que repasa diversos procesos que lo llevan hasta un presente Donde reconoce que lo trascendental es el mensaje que pueda aportar Por eso, hoy se lo toma con calma La acompañan en la emisión, Dove Kid Music en el instrumental, Optimista Insensato en el saxofón Dago Ferrari en la producción musical y Franco Ribano en el audiovisual Escuchamos Ser Persona de Cooking Flow en el podcast del playlist de la Salda de Bof Tenía 15 cuando decidí ser Hemsy En la plaza con mis homies, rapeando, bajando Pilsen Tiempo de ropa hancha, pista será la cancha No estés haciendo tema, disfrutando de la brasa que quedaron De quienes se fueron, el calor de mi presente pana Se lo debo a ellos de un principio, todo un plan Encerrado haciendo pan, nada hacía presagiar que mi paisaje se iba a ser real Así miré por la ventana con mi audífono puesto Encerrado en pensamientos que afloraban en mi texto Pude montar mi actualidad, aún tengo un parche LED y dice que pronto sanará La respuesta en el rap, esa fue mi universidad La respuesta del cariño que encontré en la soledad La respuesta, lo que solemos esperar La duda es un desperdicio que no tiene buen final Por eso salgo a buscar esa sonrisa si no llega Siembro en la tierra los recuerdos que al presente le va Un anhelo compañía para lo que queda Estoy buscando ser persona entre un mundo que está en guerra Por eso salgo a buscar esa sonrisa si no llega Siembro en la tierra los recuerdos que al presente le va Un anhelo compañía para lo que queda Estoy buscando ser persona entre un mundo que está en guerra Estoy detrás de un personaje y no es el mismo de la foto Ante ti soy transparente y no quiero un corazón roto Ya no me escondo en el fondo, aprendí a respirar hondo Me he caído tantas veces que sé sacudirme el polvo Me inundo en poesía, teniendo rebeldía Me enredaré en tu pelo mucho antes del buenos días El tiempo lo dirá todo, esto es un viaje de gira Disfrutemos el desvío mientras hago melodías Mientras hago melodías Pido por mí y por ti para encontrar una salida Mientras hago melodías Así seremos fuertes rompiendo monotonías Salgo a buscarla Salgo a buscarla Salgo a buscarla Antes apuré mis pasos ahora lo tomo con calma La rapera y folklorista urbana La Déjà Vu se reúne al virtuoso tornamesista y productor Red Miss para crear Nómade Un EP de cuatro canciones cuyo reflexivo viaje nos invita a recorrer paisajes internos Escalar montañas de emociones y navegar en mares profundos Aceptando el movimiento constante del entorno Abrazando el caos del mundo así como el caos interno Nómade está disponible en las principales plataformas digitales Cuenta con las colaboraciones de René Villablanca en guitarra, Rodrigo Quiroz en el bajo, Felipe Carrasco en el saxo y la postproducción musical de Speck Su estreno se acompañó del videoclip del track que inspira el concepto del álbum Cuya animación fue realizada por el destacado artista Cano Luna Descubrimos entonces Nómade de la Déjà Vu y Red Miss en el podcast del playlist De la celda de Bob Crece mi rama, pan sin drama ni veneno Disfrutando mi trama pleno entre la pluma Noche sin luna sacando mi pluma como arma Pa' enfrentarme con mi alma abrazada hasta el alba No soporta la psique y la presión de la city Viviendo contra todo y queremos fluir Nómade por el globo no se trata de huir Mi rompecabezas quiero unir y vivir Grisado otoño suelto el moño, el pelo al viento Danzar con el puerto, lanzar al fondo lo muerto, avanzar Ojo chino con un guiño voy, llena de sueño y cariño soy Flor indomita que crece en cualquier estación florece Néctar de frutos más amargos El camino de la serpiente es largo, no recto Vamos, vamos a disfrutar el trayecto Lo matema de en calle Lo matema de en calle Lo matema de en calle Y la suerte no me falle Son tres décadas y fracción Me importa la opinión del corazón El tiempo una ficción No hay vida para cosas sin pasión Ni pa' ojos que no brillan, no Periférica con coraje Tomaré lo mejor de este viaje El otro será con postaje Apono en una posta al monocromo No me preguntes cómo está el salvaje domo Me mudo sin nudo, no dudo Rebelión desde lo más oscuro Verso agudo, desnudo Amante de la simpleza Tierra fértil Donde de nuevo todo empieza Déjà vu Repite de nuevo empieza Repite de nuevo empieza Repite de nuevo empieza No matema de en calle No matema de en calle No matema de en calle Que hoy la suerte no me falle No matema de en calle No matema de en calle No matema de en calle Que hoy la suerte no me falle El MC productor Chris Chirraiz Se encerró una temporada con el legendario MC español Ose Jim para dar forma y vida a Volcán Un extenso álbum conceptual de 20 cortes Que realiza una analogía a los estados de un volcán A través de diferentes capítulos Desarrollados a lo largo del mismo LP El cual combina sus influencias en la escuela del hardcore rap ibérico Que encarna la voz de Panzers con las raíces de la música latinoamericana Volcán cuenta con interesantes colaboraciones que combinan lo mejor de ambas escuelas Entre eso el rap, la música y la poesía Destacando algunos nombres como los Dariana Pueyo Abran Fuego, DJ Al, Acción Sánchez, DJ Neas, Ilustrado, Goren Beats y Bitblad La obra está disponible en las principales plataformas digitales Y a la fecha suma un par de producciones audiovisuales Para los tracks Cenizas y Manifestación Sin embargo, según sus autores Uno de los tracks que mejor define su determinación Y posición actual en sus facetas personales Es Respirar El cual cuenta con un ritmo y los scratches de Acción Sánchez de SFDK Mientras que los arreglos de guitarra y cuerdas frotadas Son de Kat Fungi y Bonobo Confirmando próximamente un nuevo videoclip Inspirado en este corte Escuchamos entonces Respirar de Chris Chirraiz y Ose Jim En el podcast del playlist De la celda de Bob O logras ser feliz con poco Y liviano de equipaje Porque la felicidad está dentro de tuyo O no logra andar En este extraño planeta de los guiñoles No vine a arrastrarme como los caracoles Vine a estar al mando de todos los controles Y a mirar siempre hacia arriba como los girasoles Hoy que ni los árboles de navidad son árboles de verdad Y sonar entre los árboles es como soñar Y saborear frijoles o porotos con rienda Para continuar con mi senda forma parte de mi agenda Sonreír toda la vida para morir como leyenda Dentro de esta cultura tremenda Que de una u otra forma al final siempre hace que aprenda Por eso reescribo versiones de mis propios guiones Y elijo los roles de cada uno de los peones Para ganar la partida Orientando faroles Y dejar de bailar Lambada entre tiburones Escribiendo con la misma técnica que Van Gogh sin titulaciones Libero mis pasiones a base de impulsos y explosiones Y nunca lo niego Practico el desapego Y me muevo extrasensorialmente como si estuviera ciego A levantar la mirada se me hace difícil ver Ni que aguardar mañana por eso hay que solo ser Levanto la espada para matar o morir y renacer Porque cuando no tienes nada no tienes nada que perder Mirar hacia el horizonte y tras de mi dejar Todo lo que sobra, todo lo material Libero mis pasiones para atravesar El viaje, la vida, el destino Las huellas del camino en mi dejar Descaminar para recalcular Y ser de este mundo real Y sé que todo lo que necesito lo llevo conmigo Solo somos barro hermano en las manos del tiempo Solo somos barro hermano en las manos del tiempo En este extraño planeta En donde todo está formado de espirales Yo me muevo entre ciudades Y mi única meta es no ser uno más En esta fase y darme paz mental Pa' mejorar el viaje si al final Guardando todo lo que me hace ser quien soy A donde voy no existen los mañanas Solo el hoy No me detengo en lo que quiero ser Por eso estoy perdido en el momento Al máximo viviéndolo Todo estoy viéndolo Loco o no Llamarme como quieran Soy mi propio icono en esta carrera Y aunque no quiera Me hacen sentir vulnerable al criticarme Por mucho que me crea inalcanzable Y era el primer paso pa' entenderse Es admitirse a uno mismo Parte de crecer siendo consciente del egoísmo La vida es un sismo Me pierdo entre los viajes laberínticos Escapando del abismo Levanto la espada para matar o morir y renacer Porque cuando no tienes nada No tienes nada que perder Al levantar la mirada se me hace difícil ver Lo que aguarda el mañana Por eso hay que solo Mirar Hacia el horizonte y tras de mi dejar Todo lo que sobra Todo lo material Libero mis pasiones para atravesar El viaje, la vida, el destino Las huellas que camino en mi dejará Descambinar para recalcular Y ser desde el mundo Y ser que otro que necesito Lo llevo conmigo Solo somos barro hermano En las manos del tiempo Solo somos barro hermano En las manos del tiempo Solo somos barro hermano En las manos del tiempo Solo somos barro hermano En las manos del tiempo De Andrés es oriundo de la cuarta región Pero lleva una buena temporada Radicada en Santiago Trabajando fuerte y disciplinadamente En materializar sus sueños y visiones Uno de ellos se concretó recientemente Con el lanzamiento de 99 Pichons Su álbum debut Un trabajo de 10 canciones Donde se decodifica Muchas de sus variadas influencias Como rapero Conceptualizando una propuesta Versátil y profesional Respaldado por algunos De los grandes de la escena actual Entre ellos Freeman Tornal Sol Dazen y Jere de Urto Simple Juana Sánchez Fela Music Macro de Choque Beats Chatan José Space Entre otros Trabajando en el hermetismo Y pulquidud De modos estudios Con Ocho Entre las perillas Y finalizado por las Expertas manos de Chalo G En G Masters Pro En conclusión Un trabajo hecho con determinación Para poner su firma en la escena De la mejor manera Cuidando cada detalle Aprendiendo de los mejores Para potenciar lo propio Al momento de su estreno 99 Pichons cuenta con Dos audiovisuales publicados Paciencia Freestyle Y Corleone Este último cuenta con La producción de Macro D Y es el escogido para promocionar Lo nuevo de D Andrés En el podcast del playlist De la celda de Bob De Andrés es on the building Doin' favors como Vito Con el micro recito Vomito mis escritos Domino junto a mi equipo Mi tipo de hip hop stricto Distinto versos invictos Rompimos ritmo y instinto Un compito en pleno delito Check it Decía falta un par de sonido Campeones Yo Macro on the beat Suena beep Flow, Corleone De lujo Mi spring fall Be clean Full colore We still born in cream Home We still Junjin tonic Listen Que penería Con lo mío Esorpa siempre Falta no el repeto Homie Mejor no lo intenten Strictly shadow Bowsing Techniques We're representing Hablan como un vio Pero el mío Sé que miente Stronger than ever But my defense level Me vuelve Original Como feral Subliminal Por la seven Corrimos la misma acera Y tus clicas Suena tontera Compito con barra Bueno Facaso por tu vereda Pro Dream Team Nunca falla I'm the king if we play chess The screaming on mark is every beat for real so who's the best Dicen porque rappo en inglés Dicen porque rappo en inglés y crees y escucho a Nomu's Death Dame malo en Das FX Tal y cual en Mr. Meth No hablo demasiado si analizo la jugada Escucho al que me ama y pa'l haters soltamos barras Si esto fuera una carrera mi rap llega de primera O te atrasado con la pera yo en la meta sin polera R. Carlos en el libre Un estilo incorregible Nueva fórmula infalible No hay más guantes de calibre Dile que sigo en el business Beating bricks for record Guinness Doing tricks por donde mires Bigger steps que no definen Ya ni sorprende que siempre me biten El que falla se descarta Solo no hace falta Que uno lo invite a mi Nadie me escribe los coros Aquí somos la P de elite Sigo sudando versos por los poros Dripping skills for los speakers Dream Team nunca falla Un dream bitch is higher Keep a mi medalla Nebo throwin la toaia Con un beat siempre thaya La gana te riman la ye Dream Team nunca falla Un dream bitch is higher Keep a mi medalla Nebo throwin la toaia Con un beat siempre thaya La gana te riman la ye Oh Oh Yo Yo Ha ha It's that I'm dead Yeah Oh shit Yo Rap season The hip hop never dies The Alex is on my Mic El puentaltino Fayan Maloy Recordado por su participación En proyectos de las décadas anteriores Como MN Crew y Origo Mortis, presentó a principios de diciembre su nuevo álbum titulado Ikigai, una obra de 10 canciones que trabajó desde Japón, país donde reside actualmente. El álbum equilibra a boom-bap con ritmos frescos y chill, orquestado por beatmakers como Freya Instrumentos, Base, Jordan Hara, Macro D, Jazz Sonido y DeLorean. Además, incluye colaboraciones de José Mar, Origo Mortis, Filda Verbo, Kualib, Jordan Hara, DJ Cial, DJ3DO y DJ Raw. Ikigai está disponible en todas las plataformas digitales y su principal single lleva por nombre Lo Quiero Todo, tercer track del álbum, el cual, sobre un ritmo del antofagastino jazz sonido, define el lúcido estado mental del autor en esta etapa de su recorrido personal. Escuchamos entonces Lo Quiero Todo de Fabián Maloy en el podcast del playlist de La Celda de Bob. Dame Rap, Dame Money, Dame Amor, Lo Quiero Todo No puedes verme, estaba creciendo, buscando mi suerte, quieren herirme, pero tuve suficiente, hoy llego con ganas de irme, son, sonrío, empiezo a despedirme, ¿De qué sirve quedarme con cuervos sabiendo cisnes? Dime quién siga arriba dando el cien, quieren brillar opacando a sus hermanos, otro tonto en sus filas, en serio están hablando de enemies, ni Tupac, ni Lennon, ni Kennedy, sé feliz y que me decide toda esa mentira, guardo my energy, me la reservo para crear nuevos buenos recuerdos, conocimiento, viejo mar adentro, conocimiento, lo enrolo y lo vendo, hoy vengo a tomar todo lo que es nuestro, olvido mis líos, me siento en memento, hoy vengo pa' ganar y encuentro mi lugar, mi mientras más me pierdo. Dame Rap, Dame Money, Dame Amor, Lo Quiero Todo Todo lo que quiero es tiempo, aprendo y comparto, comparto y aprendo, conozco a los aves del barrio, dolor, ser y conocimiento, estuve con ellos creciendo, si no fumo casi no duermo, el estrés me está venciendo, pero el mundo es un bocado y estos niños vienen hambrientos, y estos niños solo van buscando likes, preocupados de no ensuciar las nikes, no abre los ojos ni están tan high, floor, eye, abierto, guárdate el champán, mejores historias que en Instagram, dos gramos y un music, viado el plan, me siento Kani, I'm a touch the sky, hay espacio para dos, y para miles, todos arriba, tomando lo suyo, viviendo sin culpa, alzando la voz, hoy me salgo del montón, big ass, quiero ser mi líder, soltando la crema, tomando lo mío, tus pelis pa'l cine son pura ficción. Dame rap, dame money, dame amor, lo quiero to' Dame rap, dame money, dame amor, lo quiero to' Dame rap, dame money, dame amor, lo quiero todo Dame rap, dame money, dame amor, dame lo, dame yo El rapero de Cerrillos Terapia Mese presentó por estos días su álbum Epicentro Un catálogo de 12 canciones de Boom Bap en estado puro El cual define como un álbum sin conceptos muy complejos Simplemente rap poblacional El cual se respalda por las instrumentales de capos como C Prado, Rock Roche, Che, Ostalo Biz o DCN Beats, entre otros Epicentro es un homenaje a la historia propia y al barrio que lo vio forjar su camino a través del hip hop Desde donde todo surge Una de las colaboraciones de Epicentro es la de Ángelo Soliloquio A quien, si ve esto, aprovecho y felicitar por el excelente año que cierra y suma su constante y ascendente prontuario El track es Papeles Viejos, el ritmo es de Rock Roche, las barras de Terapia Mese y Ángelo Soliloquio Y lo estás escuchando en el podcast del playlist de la celda de Bob Casi no me queda tiempo pa' preocuparme de ataos ajenos mijos Se me fría el miso por secarte el piso Tanto llanto virtual jugando a la empatía Loco yo compartiendo mi pan, viola, sin pie de foto, si toco, mis panas tocan, que naga, no el que habla Se chocolate, se toma, choca con queso de cabra Soy de palabra, no de boca, más de mantas que de ropa Fumando mota, soplando mi moca en calma, piel y palma Se zampa la pista, el Pac-Man en un track, sopa de letras, el gangbang Practico a Siddhartha, sin tantas ganas de ganarte la rampa Escribo cartas cortas, para sensaciones largas Agujas y sangre, la curación se canta, espérate a que vuelva Tiene que juntar un par de historias, el que las cuenta Con algo pagaré la renta, ya sea caeceando o el que se entra No hay forma de cosechar si es que no siembra Despierta, cruza la puerta, mantente alerta Rememba, no sea lengua suelta, no afuego la jerga Comenta, de forma correcta, mirando a las cuencas Arquempa, hacer esta apuesta, subir esta cuesta Despierta, cruza la puerta, mantente alerta Rememba, no sea lengua suelta, no afuego la jerga Comenta, de forma correcta, mirando a las cuencas Arquempa, hacer esta apuesta, subir esta cuesta Soy más de mi cama que de camarín Pero más de plaza que de Dayakín A veces se me pasa la hora de ir a dormir Es que entre mis papeles viejos hay un festín Soy más de mi cama que de camarín Pero más de plaza que de Dayakín A veces se me pasa la hora de ir a dormir En que entre mil papeles viejos hay un festín Si te digo que voy, votalo por hecho Disfruto de la intemperie como un gato por los techos Soy más de lo que tengo, no hay dinero que compre el talento Ni talento que supere la disciplina, por cierto Me quedo bajo las sombras de los árboles Viendo sus frágiles ideales, olvidar lo que haceré Opinólogo, derredezco al Gonzalo Cacete No pueden elevar el level, aunque llenen mil papeles Soy responsable de toda la mierda que escribo Pero yo no me hago cargo de esos rapes resentíos Hermético, en mi círculo hay pura guerrilla Trabajando viola, corriendo peligro sin tío ni padrino No tengo un plan, fuck, mi rap un monster track Sobre tu Cadillac voy escuchando una revasta wine Vos soñáis con ganarte unos Grammys Yo que vuelva a los block party en el tatami Ni uno da la talla aunque lleguen Darmani Alucinan de Montana pero hacen el Tony Montón de caras como una figura de origami Soy más de poner atención que robarme la tuya, sorry Si no beso mientras chamuyán haciendo lobby Guárdate las flores pa'l día en que muera mientras viva Seguiré siendo un puto de olor de muelas Sigan las telas de moda nueva, mierda pasajera Esto es forever, como el amor por mi fan allá afuera Soy más de mi cama que de camarín Pero más de plaza que de Tayakin A veces se me pasa la hora de ir a dormir Es que entre mis papeles viejos hay un festín Soy más de mi cama que de camarín Pero más de plaza que de Tayakin A veces se me pasa la hora de ir a dormir Miren que entre mil papeles viejos hay un festín Entre mil papeles viejos hay un festín Entre mil papeles viejos hay un festín Quienes recientemente presentaron Esencia Gold Tapes Vol. 1 Mixtape que continúa la trama Iniciada con su anterior álbum Esencia El estreno es el primer volumen De una saga de recopilatorios Enfocados en diversas colaboraciones Principalmente con exponentes del presente De la octava región Entre ellos BND de la tenor Snaggy Y Suena Bien Gaba G, Pelado Ronald, RDM, DJ Dallas, Scratch Y Mersault En total son ocho los cortes Con temáticas oscuras y callejeras Los cuales cuentan con la postproducción musical De Green Room Records Que siempre ha dado cara por el rap de la octava Escuchamos SVU de Suburbio Rap En el podcast del playlist De la celda de Bob En los Suburbios la noche esturbia Como el oro solo subo mi valor Soltando mierda cruda en donde abunda el dolor SVU, RBIO En los Suburbios la noche esturbia Como el oro solo subo mi valor Soltando mierda cruda en donde abunda el dolor SVU, RBIO Y aunque le preste mi DJ Se contagian de mi magia Las Suburbios rehaciendo explotar tuto caca Mi caso me anguja y no sale ni pa' la calle Tu MC Cayetera, pura piruta como suena No desperdiciare mi verso Tengo que soltar algo inmenso Enorme como este ego que tengo Este que fue mi escudo Pa' una adolescencia donde nunca hubo clemencia En esos callejones actitudes violentas En las capas de márticas plazas y competencias SVU, RBIO CINCE 2012 Ya reconoce nuestra poseo De exponente pisa fuerte derriban al que se encuentre Jugada astuta haciendo plata con mi gente No puede pararnos loco Esta hua es única Eso es lo que hace que trafique como la dilla Lucho por lo que quiero Lo busco y lo consigo Tanta pena en la cantina Ewan que dice ser amigo Aguanta el dolor del frio Cuando no tuve abrigo Lágrima en mi loquera La luna de su testigo Esto es pa' mi no pa' vos Ni pa' tu pensaje hueta Relajado también psycho Poco a los hijos en la escopeta Planta en la concha de tus mares Sales desde la maceta Robo el tráfico afuera de casa Un amargo poeta El dolor de esa historia El dolor de esa mirada Recuerdo hijo la perra Con el alma quebrada Expreso lo que quiero De manera inadecuada Esta mierda a mi manera La mierda si no te agrada Tanta hua que hablar Tantas cosas que contarte Tanto logiculiao Traicionero Son farsantes Sin levantar el dedo chicos Si venimos al atorrante Que cante y no llore O que llore cuando cante Amargo como no despedirse De un ser querido Amargo y crudo sonido Amargo ansiolítico ingerido Cargo harto llanto Y a veces de lo amargo me hostigo Pero sigo picante Porque toco ser lo que vivo Sike Persigo one man, nitty night Te lo he dicho Más que la yusha Siempre una pura line Si sabes que no te conviene Ser mi enemigo No entiendo por qué conche tu mare Vos te truqueai Que un happy y con hype Con el lápiz lo que hace Y después se va pa'l Mike Fleiteao Pa' soltar weas de las que voy Igual te quejai Anhelo esa venganza Pero respeto si después Vos conmigo te vengai Si una acción vale Más que mil palabras Mil insultos valen menos Que una puñal a la espalda Focky hijo, hijo mío Lo bueno se tarda Pero esperando No tendrás ni una gamba Guarda en el catre O 22 que te cuide De lo envidioso y cobarde Ciego, sordo y mudo El inframundo no deade Solo espero que de ellos alimentos No me falte En los suburbios Las noches turbias Como el oro Solo subo mi valor Soltando mierda cruda En donde abunda el dolor SVU, RBIO En los suburbios En los suburbios Las noches turbias Como el oro Solo subo mi valor Soltando mierda cruda En donde abunda el dolor S.O.E.O.R.B.I.O.R. Rap 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 Madre Tierra se titula el primer single que adelanta el próximo álbum en larga duración de Alberto Prosa, el cual confirma que llevará por nombre Avalancha de Sentimientos. El comprometido sencillo reivindica los derechos medioambientales y pone el grito en el alto por aquellos defensores del ecosistema que los poderes económicos y represivos han asesinado. Se presenta a través de un videoclip producido por Loco Bogre de The Litro Films y cuenta con la participación de Delta 9 en Voces, DigiRopo en Los Scratches y un ritmo de Nexo Beat. Con Madre Tierra de Alberto Prosa y Delta 9 y DigiRopo despedimos una nueva edición del podcast de Playlist de La Celda de Bob. Nos encontramos en una próxima edición, recuerda enviarnos tu estreno para poder presentarlo así, de esta manera, y también apañar estos contenidos compartiendo, comentando, recomendando, haciéndolos andar por ahí. Y si te gusta, suscríbete, sigue las distintas plataformas de La Celda de Bob, tú sabías que estamos para multiplicar. Mi nombre es Darío Gutiérrez, te agradezco mucho tu compañía y atención, está Leito Sangüesa ahí en el lente y en la edición está Aníbal Meyes controlando el sonido y esto ha sido la edición 39 del podcast de Playlist de La Celda de Bob. Mapu, tierra, guerra, globalización, comercialización que desespera, dólar, tierra, guerra, usurpación, sin control, llab, y sin barreras. Mapu, tierra, guerra, globalización, comercialización que desespera, dólar, tierra, guerra, usurpación, sin control, llab, llab, llab. La madre tierra ya está colapsando, agonizando tanta polución y tanta empresa que la está explotando, contaminando cada partícula de agua que estás bebiendo, la comida que estás masticando, te estás matando de a poco. Plomo mercurio arsénico a tu cuerpo que colapsará en un tiempo corto. No soporto vivir entre tanta peste, por eso me escapo al río para botar el estrés presente y disfrutar de la naturaleza mientras puedo, antes que no haya agua y al bosque le prendan fuego. Van expandiendo la maldita selva de cemento, eliminando ecosistemas en nombre de su progreso. Por eso no confío en gobiernos e instituciones y pienso que se creen dioses porque ellos disponen. Si se proponen matarte por defender la vida, no habrá quien te salve, protestar es un acto suicida. Javiera Rojas, Alejandro Castro, Alex Muñoz, Macarena Valdés, son solo algunos de tantos. Alayo mueren más de 200 defensores medioambientales, pero nunca salen los titulares. Ni en videos virales, menos entre las tendencias. Tampoco en comerciales, solo veo decadencia. Observando cada mañana desde mi ventana cómo contaminan todo, pronto no quedará nada, nada. Ni vida ni esperanza, siguen quemando bosques, secando los ríos y creen que avanzan. Ni su maldita plata, ni su maldito sistema los podrá salvar cuando por su culpa el planeta muera. Se muera. Se muera. Fuck Babylon. Babilón. Madre protectora. Y a pesar de las heridas, fachamama sigue viva. Madre protectora, brotan semillas furtivas. En cada territorio en el que se ha sembrado la lucha, es la ñuque mapuquena, sus hijos escucha. Zonas de sacrificio, les mando mil maleficios. Para su puto progreso, hacinamiento en edificios. Me venden la ilusión, es confusión. No caer en su trampa es la misión. Fuck Babylon. Es la farsa maquillada. Aniquilan miles de comunidades mientras te venden su cuento de hadas. Estudios de impacto ambientales truculentos. Miles de inventos para concretar su plan perverso. Mi verso resiste como agua en su represa. Como almas que injustamente están presas. Ayer fue Pascual ama, hoy la gente clama. No queremos más muertes ni contaminación. Capitalismo en llamas. Ese mismo que nos divide, ese que no permite que tú te sientas libre. Fomentando propiedad privada, ese que tiene al individualismo como espada. Ese que tiene a la población desesperada. Por tener el auto más caro y la mansión más lujosa. El pobre quiere ser millonario luciendo esposas. Disculpen que les hable de estas cosas. Pues la vida en el barrio nunca ha sido color de rosas. ¿Dónde está José Buenante? ¿Qué pasó con Nicolás a Quintreman? Justicia para los caídos de ahora y antes. Por cada mutilado de esta revuelta. Que la tengan muy clara, se les viene fuerte la devuelta. A Pablo Marcha no lo mataron porque sigue vivo. Como Catrilo, como todos los hermanos que han donado su vida a sus manos. Seguirá ese legado, abajo el patriarcado. Abajo todo tipo de explotación hacia nuestro pueblo. Abajo el subcontrato y que la crisis la paguen los cuervos. La madre, la madre, la tierra. La madre, la tierra, la tierra ya está colapsando. La ñu que mapuquen a sus hijos, escucha. Protestar es un acto, suicida. Fuck Babylon, madre protectora. Mi verso resiste como agua en su represa. Gracias por ver el video. Gracias.